Ganó Capelli, aquí está Capelli, es buena para Lobianco, que va, se viene Lobianco, bien por Hernández, le queda otra vez a Lobianco, el rebote en el arquero, muy bien por el 1, che, salvó el arco de Almirante, comenzó bien el partido. Ahora, esa agresividad que uno describe del equipo local, se contrapone con el retroceso lento, quedó malo. La contra es para Sarmiento, que se viene, con la pelota del colo, Zuleta, acompaña Gustavo Núñez, está picándose a Varelia, que está Núñez, a Servo Lapides, buena para Lobianco, habilitado, se viene Lobianco, 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 no, pero estaba habilitado, no levantó la bandera en línea. Estaba habilitado, y mano a mano con Hernández, pase de Núñez, está habilitado Lobianco, se filtra y queda mano a mano con el arquero, cuando la puntea, la tira afuera. Lobianco es el goleador del equipo y del torneo, pero aquí no la pudo concretar, tuvo dos chances Lobianco, en una tapó Hernández de arranque. Levantaron la pelota por aquí, para Edilio Cardoso, se viene Ferrer, devuelve para Edilio, de primera para Rubén, está Rubén, está Rubén, está Ferrer, está Ferrer, está Ferrer, está Ferrer, le está correndo, gol, 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 gol. Y al mirante, la tercera, la vencida Rubén, Ferrer lo hizo señores, en la tercera Ferrer el goleador, pone arriba el equipo de Junta, Almirante 1, Sarmiento 0 Rubén Ferrer Bueno, la definió Ferrer Pero la jugada previa fue muy buena Tres toques para que el goleador Quede cara a cara con Moyano Y lo venza pasando la pelota por encima de la cabeza Fue bueno el pase para Ferrer Fue buena la devolución de Dillio Y estuvo muy bien también La manera de terminar Levantando con una pierna la pelota por encima de Moyano Y definiendo con la derecha Ferrer había tenido 2 y no pudo En la tercera factura gana Almirante 1 a 0 Va a salir Sarmiento En el Kiwi de Junín Se tiene que cuidar aquí No hay gustos El próximo rival lo dicho es Chicago El próximo martes después Colegiales y queda libre Capelli Lobianco que va, pica solo Zuleta Pica Zuleta, Lobianco que le pega Muy bien, muy bien por Hernández Se le metía por el primer palo Atento el arquero Evitó el empate Y Zuleta está entre decirle algo O no decirle nada Estaba libre Esperando el pase Pero Lobianco le pegó al arco directamente Bien por Hernández Pelota difícil Walter Díaz Lobera Levantaron para que sume De Isla Canal Aquí está De Isla Canal que le entra Otro rebote mal Entró el Bebo Travesaño Y le queda el Pipi Mete al centro No llega Ferrer Rebote en García Y hay tier de esquina Señores Es apasionante este juego Preparado para defender Almirantes genera una chance Mucho más claro que Sarmiento Que está preparado para atacar Seis para defender los ataques De seis o siete jugadores Por momento de Sarmiento Pero quien tiene una chance Neta de gol Es el equipo local Remate Almedo desde atrás La pelota Pega en el travesaño Después La mandan al córner Estupendo El toque para Ferrer La tiene Rubén Toca para Gandarillas Que está Gol Gol De Almirante El gol lo hizo Gabriel Gandarillas Liquidando el partido Almirante dos Sarmiento cero El cinco Estaba de contención Se metió Y le quedó el encuentro Bueno Y una vez que mete un gol Gandarillas No lo puede ir a festejar Quedó lesionado Pero algo debe estar pasando En el fútbol argentino Los equipos que pierden jugadores Por tarjeta roja Terminan superando Aquellos que quedan completitos Dentro del campo de juego Le pasó Italiano El otro día Y le pasa Almirante ahora Preparado para defenderse Se anima un poquito más Ante la desesperación del rival Y llega mano a mano Con el arquero Un hombre que estaba preparado Para otra cosa Justamente